Bueno, pues nos encontramos además para presentar un proyecto escénico que tendrá Santa Teresa de Jesús como centro. Un proyecto sobre una castellana y leonesa realizado por una compañía castellano y leonesa. Y además que cuenta con el apoyo decidido de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Cultura y Turismo. Teresa Miserere Gozoso es una coproducción entre la Junta de Castilla y León y Teatro Corsario que se presentará en Ávila el próximo día 12 de marzo en el Auditorio de San Francisco. Esta actividad está enmarcada dentro del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, dentro de la programación nacional y dentro de la programación específica de Castilla y León. Y me van a permitir que dé unas pinceladas, aunque todos lo sabemos, sobre la compañía Teatro Corsario. Se formó en el año 82. Su larga trayectoria se caracteriza por un especialísimo tratamiento de los clásicos en lengua castellana que la ha situado entre las mejores compañías de verso. Ha realizado giras por toda España, pero si ya hablamos de países en los que han podido participar, pues son muchos y sin ninguna duda se han convertido así en los embajadores de las artes escénicas de Castilla y León y yo también creo que de España. Se trata de una formación muy veterana, referente e indudable en el teatro clásico, dentro y fuera de nuestras fronteras. Y yo aquí, como me han dicho, que hoy Fernando Urdiales cumpliría 64 años, me parece un día magnífico para presentar también hoy aquí esta magnífica obra de Teresa Miserere Gozoso y también acordarnos y recordar a este magnífico director. Sin ninguna duda Teatro Corsario tiene un magnífico repertorio, numerosos éxitos, numerosos premios cosechados a lo largo de su historia y por lo tanto avalan también su actividad y el buen hacer de Teatro Corsario. La compañía más antigua de Castilla y León, la compañía más antigua de Castilla y León, y que desde luego reconocida también tanto a nivel nacional como internacional. La participación de la Junta de Castilla y León en esta coproducción, pues nos parece enormemente interesante. Por un lado, por la importante labor artística que siempre desarrolla Teatro Corsario, también de desarrollo de públicos y además también como promoción de nuestra comunidad. Y por otro lado, que también se trata de un evento a realizar con motivo de la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y que mejor que lo haga una compañía de Castilla y León. Por tanto, pues con esto, con esta coproducción, pues la Junta contribuye también a promocionar la cultura y en esta ocasión, pues colaborando con una de las compañías más importantes de España. Teniendo en cuenta también las posibilidades de gira que sin ninguna duda tendrán y que servirá también en ese afán de ofrecer Castilla y León como un gran evento cultural y de la mano, en este caso, de una gran producción, de la mano de una gran compañía y magnífica compañía. Se enmarca dentro del quinto centenario, saben que presentamos más de 1.200 actividades que se van a desarrollar en Castilla y León a lo largo de todo el año 2015, pero se enmarca dentro de la sección de artes escénicas donde se van a desarrollar otras 15 acciones en el marco del quinto centenario, además de Teresa Miserere Gozoso. Se van a desarrollar también otras obras de teatro como La lengua en pedazos o Santa Teresa y su tiempo, que se exhibirán en Castilla y León. Teresa, la jardinera de la luz, que es un espectáculo teatral dirigido por Dennis Rafter, interpretado por el grupo de teatro Lazarillo de Tormes, integrantes del grupo de teatro de la ONCE, que se presentará también brevemente. Recitales poéticos, musicales, en torno a la música, a la poesía mística y un largo etcétera. Dentro de los festivales de las artes escénicas también hemos querido que exista presencia, así Titirimundi, habrá una sección, como ya dijimos, Titirimundi en la ruta de Santa Teresa. El Fácil también tendrá la inclusión de lecturas teresianas y la realización de un espectáculo de rap y breakdance, versos de Santa Teresa. El Certamen Internacional de Coreografía Burgos y Nueva York. Circo tendrá también una representación infantil teatralizada sobre la vida de Teresa de Ávila. El Festival Internacional León vive la magia, con una exposición durante los días del festival La otra magia. Se ha creado también un espacio escénico propio dentro de la Feria de Teatro de Castilla y León, en el que se verán también algunos de los espectáculos de Santa Teresa y Jesús, producidos este año. Diálogos entre Santos, Santa Teresa y San Juan, que se desarrollará en la Biblioteca de Castilla y León. El Certamen de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León, que se celebrará en la Villa de Alba de Tormes. Y, desde luego, dentro de un conjunto de acciones enmarcadas en las artes escénicas, pues, si hay que destacar alguna, sin ninguna duda, es Teresa Miserere Gozoso, que se va a representar en diferentes escenarios, entre los lugares, pues, el estreno en Ávila y también en el Miguel del Libes, acogerá en los próximos días 18 y 19 de abril. Y, por dar ya paso al director, a Luis Miguel García, pues, decir que Teresa Miserere Gozoso se centra en la lucha de una mujer vehemente y apasionada por llevar a cabo una misión contra viento y marea. Una fémina inquieta y andariega que se retrata desde la afición a la lectura de los libros de caballería incluidos hasta el misticismo más arrebatador. En definitiva, su forma de entender la espiritualidad, la reforma de la orden y sus escritos la pusieron en el punto de mira de la Inquisición, lo saben, las fundaciones, sus tiras y aflojas con los dignatarios, las controversias con su propia orden descalza y, sobre todo, la entrega en la reivindicación de las mujeres en una sociedad difícil y poco inclusiva. Es, en definitiva, una obra que recoge uno de los puntos culminantes de nuestra historia por una de las compañías señeras de Castilla y León. Castilla y León